Pues ahora en estos servicios informativos de IMAX Televisión tenemos la ocasión de hablar con la alcaldesa de Ciudad Real, con Doña Eva María Masías. Bienvenida a IMAX Televisión, es todo un placer tenerte aquí en esta casa, que por supuesto es la casa de toda la provincia y la casa de toda Ciudad Real. Pues un privilegio estar aquí con todos vosotros, muchas gracias. Pues además tenemos que informarles que Eva nos acompaña, ya que nuestro director Julián Camacho le ha hecho ese programa Cuéntame, donde es una entrevista muy personal, con momentos muy emotivos. ¿Cuál ha sido la experiencia de esa entrevista al Cuéntame, que muy pronto se va a emitir aquí en IMAX Televisión? Pues una experiencia novedosa, quizás desde que soy concejal y ahora como alcaldesa, pues nunca he tenido una entrevista tan para desnudarse. Es una entrevista muy cercana, más íntima, más personal, por tanto, bueno, pues creo que no he podido esconder esa parte sensible que tengo y que como llorona y como risueña, pues creo que ha sido una experiencia bonita y novedosa. Ahora ya vamos a hablar de la actualidad municipal, de la actualidad de Ciudad Real, Capital, y en primer lugar, ¿cómo van esos presupuestos? Ya se han presentado los presupuestos de cara al próximo año, posiblemente se han aprobado a final de este mes, ¿y qué contemplan los mismos? Bueno, pues la verdad es que la semana pasada presentaba presupuestos. Tengo que decir que estoy contenta que se hayan presentado con una antelación de fechas que no se habían hecho en otros años anteriores, por tanto, creo que se han hecho muy bien los deberes. Quizá, pues ese dinamismo que los concejales y la alcaldesa de este equipo de gobierno y de este grupo municipal, pues está imprimiendo a todos los servicios, creo que se han dado con estos presupuestos. Unos presupuestos que son muy importantes para la ciudad, creo que es la herramienta y es el motor que dinamiza la vida y todos los sectores de la ciudad. Y, bueno, unos presupuestos que se han presentado con un incremento de 7,50%, por tanto, son casi 7 millones más que el año pasado. Son 80 millones de euros para nuestra ciudad y para todos sus servicios. Unos presupuestos que, bueno, pues contemplan la bajada de impuestos, como es el IBI, como es la congelación de tasas de la ciudad, pero no son por menos que los presupuestos con mayor inversión que va a tener la ciudad en su historia. Son 7,50 millones de euros para inversión y, por tanto, como digo, después de bajar ese impuesto y también después de congelar las tasas, por tanto, aquello que decíamos desde mi grupo municipal, desde Ciudadanos, que era posible la bajada de impuestos y seguir dando esos servicios de calidad, pues se demuestra. Y también unos presupuestos que miran al medioambiente. Estamos con las zonas de bajas emisiones para cumplir ese objetivo de Agenda 2030. Estamos invirtiendo muchísimo en peatonalizar, pero también, pues en la eficiencia y en la eficacia energética para toda la ciudad. Y se aproximan ya las fechas, sin duda, más entrañables para todos nosotros como la Navidad. Sé que ya están instaladas las luces. ¿Cómo se prevé que se van a celebrar estas próximas fechas la Navidad en Ciudad Real Capital? Bueno, las luces, tengo que decir que se han instalado las de propiedad por parte del Ayuntamiento, que están en ello los operarios de los servicios municipales. Queda todavía la empresa adjudicataria, que espero que empiece pronto a instalar esas luces, para que el día entre el 1 y el 5 será la inauguración de las luces. Estamos viendo porque veníamos inaugurando el día 1, pero es verdad que es martes, miércoles este año. Y quizá, pues para darle esa importancia, esa relevancia que queremos tener para la iluminación de las luces, pues lo dejemos para el fin de semana. Por tanto, pues deseando que se instalen las que quedan. Un año en el que se van a instalar más luces que nunca en la historia de Ciudad Real. Por tanto, se ha doblado el presupuesto para las luces. Y espero que sea, pues, del gusto de todos los vecinos y vecinas y también del gusto de todos los visitantes que tengan a bienvenida en estos días a Ciudad Real. Unas navidades que se presentan con un Belén que se inaugurará el día 5 de diciembre, con un Belén municipal histórico también, el mayor de toda la historia de Ciudad Real. Corre a cargos el montaje de la Asociación de Belenistas. Y estoy muy orgullosa porque este año creo que va a gustar a todos. Creo que es impresionante el montaje que han hecho y el estudio pormenorizado en esa cultura que se va a ver en ese Belén. Así que están todos invitados a ese día 5 y, como no, pues a todo el mes que va a estar presente en ese casino municipal. Y también unas navidades que, bueno, pues estamos viendo posibilidades para... Tendremos música en las calles, bueno, pues todo aquello que sea bueno para la ciudad y que repercuta en la economía de la ciudad. Además, los niños y niñas de Ciudad Real se han portado muy bien. Por tanto, tenemos también asegurada la visita de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente a la capital. Seguro. Como alcaldesa ya escribí hace muchos meses la carta a Sus Majestad de los Reyes Magos para que no dejasen de pasar por Ciudad Real. Una ciudad que merece el paso de tan reales personajes y que, además, pues tienen que venir porque es una capital de reyes como ellos en este año en el que estamos celebrando 800 años del nacimiento de nuestro fundador, el rey Alfonso X. Quizá ellos también hayan tenido en su larga historia, pues algún contacto con nuestro fundador y seguro que nos van a contar algo. Así que los niños de Ciudad Real que estén tranquilos, que Sus Majestad de los Reyes vendrán el día 5 por la noche como nos tienen acostumbrados desde que existen y estaremos esperándolos con los brazos abiertos y con, bueno, pues con todos los merecimientos que deben como personajes, como digo, tan reales. Hemos hablado de Navidad y, por supuesto, tenemos que hacerlo ahora sobre las fiestas de Carnaval y la Semana Santa. Además, como ustedes saben, es tan declarada la Semana Santa de Ciudad Real de Interés Turístico Nacional. No sé si ya habéis tocado algunos palos ya de cara a estas fechas, que, bueno, es verdad que todavía queda, quedan todos unos meses, pero que se está aproximando ya, Eva. Pues así es, pero vamos, les voy a adelantar algo. El día 27 de noviembre, el sábado, dentro de 15 días, tendremos la primera procesión en Ciudad Real. Saldrá la oración en el huerto, que hace 75 años y será nuestra primera procesión. Por tanto, los cofrades ya están ensayando, ya han tenido los primeros ensayos y Ciudad Real ya se empieza a mover con el tema cofrade. Desde el Ayuntamiento y desde que llegué a la Concejalía de Festejos, lo primero que hice fue aumentar, incrementar el presupuesto en más de un 25% en esa ayuda para la Asociación de Cofradías y, por tanto, desde el Ayuntamiento se dan 40.000 euros de forma nominativa a la Asociación de Cofradías de Ciudad Real. Creo que, hablando con presidentes y con alcaldes de la provincia y también de Castilla-La Mancha, llevo a gala a decir que es uno de los presupuestos y de las dotaciones presupuestarias directas desde un Ayuntamiento mayores que hay en la región. Por tanto, estamos implicados, estamos comprometidos con nuestra Semana Santa, como bien decías, porque es una fiesta de interés turístico nacional, pero también les toca por parte de la Junta de Gobierno de la Asociación de Cofradías, de la Permanente, el proponer esas actividades y proponer esas acciones que se hacen para la Semana Santa 2022. Estoy en contacto directo con Yolanda, con la presidenta de la Asociación de Cofradías, y, como digo, esas acciones se verán programadas por parte de los cofrades y por parte de sus representantes, que son los 24 hermanos mayores que componen la Asociación de Cofradías. ¿Y lo que respecta con el carnaval? Bueno, pues el carnaval hace ya más de un mes, mes y medio, lo que pasa es que la realidad te atropella y es verdad que no hemos hecho nota de prensa. Hace más de mes y medio que mantuve una reunión online con los diferentes representantes de todas aquellas asociaciones culturales y de carnaval que vienen el Domingo de Piñata. No tenemos que olvidar que también el Domingo de Piñata es una fiesta de interés turístico regional para Ciudad Real y quizá una de las fiestas que más gente pone en la calle, con ese interés económico que tienen, como siempre, pues todos los festejos y las tradiciones. Mantuvimos una reunión telemática en la que estaba a nivel local, provincial, regional y nacional y, bueno, pues se trasladó la propuesta por parte de este ayuntamiento de continuar y de avanzar ese Domingo de Piñata, que se seguirá con toda normalidad, si Dios quiere, en el 2022. Por tanto, también los motores en marcha por parte de todas las peñas y todas las asociaciones culturales que tanto bien hacen para el sector económico de cada ciudad, porque no olvidemos que no solamente repercute en las peñas y en esos premios que los ayuntamientos dan, sino que tenemos que pensar en el carnaval como ese motor económico que de tanto arraigo tiene en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestra localidad, como es Ciudad Real, y que mueve muchísima gente. Nosotros, un Domingo de Piñata, podemos tener perfectamente 35 o 40 mil personas en la calle, con más de 3 mil participantes, con más de 40 peñas y asociaciones de todo el país. Por tanto, seguimos estando muy en contacto con ellos, porque sabemos de la relevancia que tiene para nuestra ciudad. Seguimos hablando también de temas de actualidad de Ciudad Real y nos gustaría también conocer y saber cómo va esa remodelación de la Plaza de Toros de Ciudad Real, sin duda uno de los monumentos más emblemáticos de Ciudad Real en su provincia. Pues sin duda, bueno, pues va dando pasitos. Es verdad que desde noviembre del 2019 estamos viendo esa rehabilitación. Vino la pandemia y paralizó aquello que no era urgente, aunque sí importante, y ahora estamos ya en lo importante. Lo importante es llevar a cabo la ejecución de obras para esa rehabilitación de la Plaza de Toros, una Plaza de Toros que tiene más de 180 años y que es una obligación por parte de este ayuntamiento y por parte de la ciudad el rehabilitarla para no dejarla caer en el olvido. Creo que no seré sospechosa de no querer llevar con la máxima impaciencia esa ejecución de obras, pero es verdad que los procesos son largos y se van extendiendo en el tiempo. Pero bueno, he de decir que el día 15, el día de Santa Teresa, tenía el proyecto de la Plaza de Toros terminado encima de la mesa del despacho. Se ha trasladado porque no está catalogada como BIC, aunque algunos lo digan, solamente es un edificio catalogado por patrimonio, pero debe pasar por arqueólogo y por estudio de la Junta de Comunidades. Ya han remitido ese informe y bueno, pues ahora estamos trabajando porque tenía una dotación de un millón y medio de euros para esa rehabilitación. Se va a ir a algo más, por tanto, tenemos que hacer esa modificación de crédito, pero eso no es impedimento para que siga todo el procedimiento y estamos poniendo todo en el énfasis a ver si podemos licitar y adjudicar obra antes del final de año para que en el próximo enero comenzasen esas obras que tan necesarias son. Pero bueno, va todo encarrilado, va todo por buen camino. Sé que para los taurinos como yo y para muchos otros puede parecer desidia el no comenzar esas obras, pero bueno, será la obra de mayor envergadura hecha con fondo municipal. No vamos a tener ayuda ni por parte de Diputación ni por parte de la Junta, por tanto, más de dos millones de euros que se van a financiar esa obra van a ser propios. Por tanto, la mayor obra que se va a ejecutar con fondo municipal. Sé que es muy precipitado hablar ahora de finalización, cuando es verdad que lo que se pretende ahora que se comience cuanto antes, pero ¿cuál es la meta que tiene la alcaldesa de Ciudad Real para que ya se pueda disfrutar de esa reapertura del proceso de toros? Pues mi meta marcada, aunque frustrada muchas veces por los procedimientos y por los procesos que se van alargando en el tiempo, que no, por no estar pendiente de ello, yo mi meta es poder inaugurarla, obviamente, antes de finalizar el 2023. Sé que vamos a llegar muy justos para agosto, porque es una obra de mucha envergadura y tiene una ejecución mínima de diez meses. Vamos a hacer todo lo posible porque esas obras estén ejecutadas en ese tiempo, pero yo espero, como dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, pues yo espero y confío en poder inaugurar nuestra plaza de toros, esa inauguración, reinauguración después de la rehabilitación, antes de finales del 2023 y sin duda habrá momentos para inaugurarla con sus toros y seguramente con otras actividades que para eso se rehabilita, que es para que sea un espacio sociocultural y podamos aprovechar ese espacio tan monumental y tan bonito que tiene Ciudad Real para actividades culturales, no solamente para festejos taurinos, que por eso nació. Pues ahora ya para finalizar, Eva, vamos a hablar de próximos proyectos, proyectos inminentes de cara a estos próximos meses y también que nos hagas un balance de lo que ha sido este año para Eva María Masía. Bueno, pues un año están siendo, no este año, están siendo unos años difíciles y más para una persona que llega de la sociedad civil, llega de autónoma y se involucra en la política, en la gestión pública, a cargo público, porque quiere aportar ese grano de arena y quiere, bueno, pues aportar esa experiencia desde la empresa privada a la administración pública. Se lo decía a Julián, al director, antes en ese Cuéntame, pero lo digo también ahora, ¿no? No me voy a arrepentir, no estoy arrepentida de haber dado este paso adelante, aunque sí están siendo unos años muy difíciles porque ya la gestión pública es difícil, conciliar los intereses del vecino y también esos procedimientos y esos protocolos administrativos, pero es que también no tenemos que olvidar que hemos pasado por 18 o 20 meses de una pandemia que ha asolado todo proyecto que teníamos programado para nuestra política. Por tanto, es como empezar de nuevo, como decía, hemos estado a lo urgente, pero no a lo importante y ahora llevo cuatro meses como alcaldesa. En estos cuatro meses es reiniciar y empezar esos programas, esos proyectos que tenías en mente y como digo, por ejemplo, como la Plaza de Toros. Si me preguntan, pues como alcaldesa, hay muchos proyectos muy importantes para la ciudad, ese polígono SEPES que desde el año 2002 ha estado bloqueado y que desde que llegamos a política en el 2019 estamos desbloqueando. Ya tenemos hasta, hemos tenido hasta una reunión de precomercialización y ahora está en el tejado de los empresarios el poder llevar a cabo esa urbanización. Por tanto, hay proyectos muy grandes, pero como digo, pues si me permiten, como concejal de festejos, no como alcaldesa, pues hablaría que el más ambicioso es mi Plaza de Toros. Llevar a cabo esa plaza que ha estado abandonada y que no ha estado en la inversión de ningún político en muchos años y que ahora por eso está como está y por eso hay que invertir tantísimo dinero en ella, pues creo que es una de las, vamos, de mis mayores anhelos como política y creo que como logro político para la ciudad, no solamente como concejal. Y como digo, bueno, pues tenemos los autobuses que van a venir híbridos, que también lo pusimos en el pacto y que también van a llegar ya en el 2022. Esa formación para empleo, que son proyectos que parece que no se ven, pero que estamos destinando muchísimo dinero para formar a demanda, para adaptar a estos jóvenes, a estas personas, adaptarlas al empleo, pero al empleo real que necesita nuestra ciudad. Por tanto, se están haciendo programas desde electricistas, informáticos, mantenimiento, operarios, bueno, pues toda esa formación para empleo que va a ser, pues pionero el remunerar las prácticas en las empresas y pedirle a la empresa que ese compromiso firme de que contrate un 70% mínimo de aquellos que hagan las prácticas, por tanto, apostamos por el empleo, es un programa muy valiente y como digo, pues todo lo que son inversiones en EDUCI, pues toda la eficiencia energética que se va a llevar a cabo en los espacios municipales, no voy a hablar de acción social porque creo que no podremos tener otro estandarte que no sea la ayuda a todas las familias más desfavorecidas y a todos los empresarios. Hemos hecho dos fondos de reactivación con más de 2.650.000 euros para que se están llevando a cabo ahora, el pago del segundo fondo, creo que hemos ido con fondo municipal, son casi 3 millones de euros lo que se le va a dar al comercio y al autónomo en Ciudad Real, creo que lo hemos hecho bien, salvando todas las dificultades burocráticas que tienen hacer unas convocatorias, unas bases novedosas, porque nunca nadie se había enfrentado a tener que sacar este tipo de ayudas directas, por tanto, como digo, programas y proyectos muy ambiciosos que espero que vean el futuro, pues como se está viendo, pues una ciudad amable, que la paseamos, que estamos peatonalizando todo el centro y que está viendo el vecino que es bueno, que es saludable, que el comercio no solamente no se perjudica, como decían algunos, sino que se beneficia de esa peatonalización, como estamos viendo en los últimos meses, por tanto, bueno, Ciudad Real merece la pena y merece mucho el tener proyectos ambiciosos, porque hay que ser ambicioso para la ciudad que te ha visto prácticamente nacer. ¿Se puede decir que le espera un futuro esperanzador a Ciudad Real? Sin duda, yo creo que siempre reivindico la alternancia para ser ese impulso y esa frescura en la política. Digo que la alternativa es lo que hay que reivindicar, porque se está viendo que es bueno, no la alternancia. Ya hemos visto lo que son políticas de unos y de otros a lo largo del tiempo, se han ido alternando. Y ahora llega una alternativa que empieza a dar ese aire fresco, por tanto, creo que Ciudad Real se dirige y mira a un futuro, como decías, muy esperanzador, muy sostenible, muy moderno, muy avanzado, porque apostamos por la digitalización de todos los servicios, en eso estamos, por tanto, como digo, una ciudad de futuro que merece la pena vivir. Pues, a María Masía, alcaldesa de Ciudad Real, todo un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu encomiable labor como alcaldesa y por hacer que Ciudad Real sea, sin duda, una capital referente, no solo en nuestra región, sino en toda España. Muchísimas gracias y gracias al trabajo también de divulgación que hacéis desde Comunicación y Más Televisión, que, sin duda, bueno, pues estos medios también son muy importantes, siempre lo digo, siempre que todos los lunes, después de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local, le digo a los compañeros que los medios de comunicación sois muy importantes, porque a través de vosotros podemos visibilizar todo este trabajo que se hace por y para nuestros vecinos y nuestras ciudades. Sin duda, si no estuvieseis vosotros que contaseis la realidad del día a día, seguramente no llegaríamos a todos esos vecinos y vecinas para decirles lo importantes que son y lo importantes que son nuestras ciudades. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.